O nada más nos van a aventar un plato. Les van a aventar mucho plato de pollo ahí. Bueno Karime le está diciendo a Mario que si ya van a comer. Menciona Mario que él en lo personal no tiene hambre. Así que les pregunta que si ya quieren comer y mencionan que mejor en media hora. Bueno menciona lo que es Karime que entonces va a aprovechar para hacer deporte. Y Esther va a aprovechar para hacer yoga. Bueno en lo personal mencionan que el día de hoy los nominados van a comer muy rico. Ya que se les había olvidado que hoy es cena de nominados. Pero menciona que a ver si quieren entrar realmente a la cena. Bueno como saben todos están prácticamente nominados. Solamente son tres los que no que es Gala, Arat y Agustín de ahí en fuera. Todos los demás están nominados. Así que se están preguntando que es lo que va a pasar con la cena. No saben si los van a llevar al Zoom. O en definitiva les van a llevar al plato otra vez al comer y van a comer con todos. También lo que es este Mario menciona que no se siente bien del estómago. Además Esther Arat reconoce que el día de ayer no se bañó y la verdad está mal. Así que va a aprovechar también su tiempo para bañarse el día de hoy. En cuanto a esta Gala bueno se puso a hacer ejercicio. Y llega lo que es Karima a cerrar la puerta y le pregunta a Gala que si tiene algún chisme que darle. Y menciona a Karima que no, que solamente quiso hacer un poco de deporte con ella. Dijo a esa bien si yo pensé que me tenías un chisme o algo. Karima no, nada, solamente vengo a hacer ejercicio. Bueno como podrán ver los famosos están aprovechando su tiempo antes de la Gala. Después de cumplir su reto de maquillarse como zombies. Bueno ya se desmaquillaron y ahora están haciendo ejercicio. Lo que es Gala y esta Karima están en el gimnasio. Y vemos afuera a Brigitte con la cuerda. En cuanto a los del cuarto tierra. Bueno ellos solamente están ahí acostados. Vemos que lo que es Arad y todos se desmaquillaron una vez terminando su reto. Y bueno ahora solamente están esperando a que este Mario se sienta un poquito mejor del estómago para poder comer. También estuvieron hablando acerca de la cena de nominados. No saben que es lo que vaya a pasar. Menciona a esta Karima que ojalá llegue Domino's. Porque se le antojó una pizza. Bueno vamos a ver que es lo que le llevan de comer a los nominados. Pero recuerden que hay muchas marcas que ya no los están patrocinando. Así que no saben si va a haber o no cena de nominados. Y que es lo que vaya a haber. Por ese comentario de Arad que les iban a dar todo feo ahí. Pero pues haciendo referencia de que ya no hay marcas. Entonces que es lo que les van a dar a los famosos. Bueno también los famosos están un poco preocupados por esto. Porque recuerden que antes la cena de nominados los patrocinaban algunas marcas. Como Diddy Food, Domino's. Little Caesar. Y bueno ahora ya no tienen casi patrocinadores. Así que no saben si va a haber o no lo que es cena denominado. Así que no va a patrocinar. Bueno no olviden suscribirse. Que es largo. Estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!